Maestro, tal vez si es posible con un ejemplo de su propia vida de alguna vez en alguna ocasión la desintegración de un defecto bajo sus procesos de comprensión principalmente porque ese es el punto que más nos tiene a nosotros atajado. Y es lógico que allí, ya aparte de esa cuestión, nos anima un anhelo terrible a esa juventud de la República Dominicana por luchar, por propagar la Gnosis por todos los cuatro costados de nuestro país e inclusive estamos haciendo esfuerzos terribles para llevar a nuestro hermano gnóstico misionero internacional Efraín Villegas Quintero a España. Y si es posible enviar a otro misionero, o él mismo si es posible también, a países más lejanos y nosotros le costeamos el viaje y su manutención por allá. De todos modos, le voy a dejar entonces el micrófono al Venerable Maestro Samael para que nos dé respuesta en eso que se llama la comprensión absoluta del ego o eso que no entendemos cuando se dice aprender el hondo significado de un defecto que es ahí donde estamos agarrados. Venerable Maestro, lo dejo. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro hermano dominicano y francamente sí me ha sorprendido la pregunta, tremendamente. Me ha sorprendido por el hecho mismo de que ya escribí tres libros sobre lo mismo. El primero, pues el misterio del áureo florecer. El segundo, con una didáctica exacta sobre la disolución del ego, tratado de psicología revolucionaria. Y el tercero, el que acaba de salir, la gran rebelión. Así pues, que al escuchar esta pregunta, pues no pude menos de sorprenderme. ¿O es que tal vez los hermanos de la República de Puerto Rico no han conocido estas tres obras? ¿Sí la han conocido? Venerable Maestro, las obras las hemos estudiado e inclusive sé que muchos de nosotros estamos llevándolas a la práctica. Pero hay cuestiones, hay todavía unos hilitos, unos puntos que no logramos captar claramente. Este es el gran problema, porque por ejemplo yo sé, hablando, digo, en nombre de todos, hemos trabajado en ciertos defectos. Los estudiamos, mejor dicho, los captamos, tratamos de estudiarlo, tratamos de aprender el hondo significado. Y luego, los que somos casados, le trabajamos con el arcano AZF. Pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, cierta, vamos a decir, cierta inseguridad de si estamos trabajando bien o mal, esos defectos que ya más o menos hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cual sea, de la desintegración de cualquier defecto. Claro. Y ahora mismo voy a acabar de ilustrarlo. Hoy hiciste parte de una experiencia vívida, pero ahora quiero contestarla o narrarla en forma completa. Hace muchísimos años atrás, en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí hace un rato. Saría fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucede que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico, aprendía a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente y, para ser más francos, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados. Pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta de que está educada. naturalmente que en estas condiciones, pues, la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria, no dejé fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Y así, todo era correcto. Pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave, gravísima. Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad y fallaba, a pesar de todo mi sistema de controles psicológicos, a pesar de todos mis judos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas. Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamente le caminara. Así podía ser una pobre vieja bien horrible. No importaba, lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apele al sistema aquel de Krishnamurti de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo. Trataba de discernir el proceso de la lujuría, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar. Mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volvía a fallar en las pruebas de la castidad. Por tal motivo, sufría espantosamente. No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo. Y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir. Bueno, un día de esos tantos, estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la interior intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuría en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krisnamurtiado, mezclado con el sistema que el terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie. De manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Mas todo era idéntico. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos. Nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente, y cincuenta mil cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro. Pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás. Total, cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había qué hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la Esfingue. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo, de todos los hermanos, o digo, repito, de entre un grupo de hermanos, que trabajaron en la novena esfera, y que después de haber trabajado en la novena esfera, se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar, y me sale el guardián con esas, válgame Dios y Santa María, y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté, bueno, pero, por favor, dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó, porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo, pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije, he escrito libros, trabajo por la humanidad, ¿cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre, eres un hijo ingrato, y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía, yo un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato, para el colmo de los colmos, y que me haya olvidado de ella, no, yo no me he olvidado, lo que pasó fue que se desencarnó, ¿y cómo le hago ahora? Para encontrarla en el mundo físico, todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo, y él no me cerró el paso, y adentro del templo, continuó, te estoy diciendo esto para tu bien, compréndelo, debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continúa el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente, no, no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busqué a mi mamá? Pues si ya se murió, ¿dónde la voy a buscar? Bueno, 50 mil conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin un día de esos tantos, se me incendió por aquí un foquito. Y entonces comprendí. Ah, ya dije. Se refiere el guardián del templo a mi divina madre, Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé. Ya lo sé. Voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, profundo interior, pero orando a mi divina madre, Kundalini. Yo oraba, yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. Válgame Dios. Así estaba con la preocupación y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Chakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dije, vaya, 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 en las que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras, diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones, románticas, por cierto, y entonces que me condenó que a pena de muerte o la cosa está peor, deje, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, 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 a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba, fue llama a un verdugo de la ley, de esos verdugos cósmicos sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones, llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, qué podía hacer. el verdugo desenvaina la espada flamígara, el verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas, me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias y ahora este es el resultado. Qué dolor, dije, vaya, 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 es lo que he venido a parar de nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. me sentí completamente defraudado, pero el juez aquel, digo, el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Era un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada siento siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será? Pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. era un yo, el yo de la lujuría, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la edad media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. el monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo en vez de seguir apuntando contra mí su espada la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia ese. Entonces vi con asombro como aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tartarus a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al reino de Plutón para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad salía victorioso y seguí saliendo victorioso y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien, como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo mediante el sentido de la auto-observación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del Ego se logra con la Divina Madre Kundalini Charti. Más tarde en el tiempo llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una luna psicológica con dos caras, la visible y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos en el sentido psicológico. La luna, la cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora y que están dijéramos colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini sin contacto sexual conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después tuve que encontrarle cara a cara con la iniciación de Judas la pasión por el Señor. Al llegar a esas alturas descubrí que hay defectos psicológicos agregados psíquicos tan antiguos y tan imposibles de poder desintegrar que se necesita apelar a la novena esfera bajar a la fragua encendida de vulcán. Así lo hice. Bajé a la novena esfera a trabajar y logré mediante la electricidad sexual trascendente sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba que los tenía pero que jamás creía que los tenía que si alguien me hubiera dicho tú tienes tal defecto pues francamente yo no se lo hubiera aceptado. Así que en verdad conocí todo eso. Como resultado de estos estudios de estos trabajos escribí la obra titulada El misterio del áureo Flosser Cés después escribí Psicología Revolucionaria luego la gran rebelión todo lo único lo que se necesita es desarrollar digamos observarnos a sí mismos de instante en instante las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico porque pues lo pueden tocar porque lo pueden ver físicamente pero son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular individual cuando uno acepta que tiene una psicología de hecho comienza a auto observarse cuando uno comienza a auto observarse incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente mediante la auto observación psicológica de instante en instante de momento en momento descubre uno sus propios defectos psicológicos estos afloran espontáneamente durante la inter relación y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra entonces los vemos defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación ahora llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica conténtense en ustedes con comprenderlo y eso es todo ya comprendido entonces pueden invocar a David Kundalini su divina madre cósmica para que ella lo desintegre varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico a veces gasta uno unos días otras veces meses para poder llegar a desintegrar un defecto ahora bien si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera porque el poder de David Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente así así un defecto que hubiera uno podido desintegrar en seis meses o un año de trabajo puede desintegrarlo en un mes o en quince días o en una semana en la novena esfera allí hay que clamar a David Kundalini para que ella pulverice tal o cual error les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica yo sufrí mucho durante treinta años desintegrando por ejemplo los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica pero lo logré en nombre de la verdad no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos ahora habla aquí ante ustedes el ser y nada más que el ser mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo porque no tengo yo es habla para ustedes directamente el ser y eso es todo que sigan las preguntas pues porque debemos responder a todos y me perdonan tanto el pues porque resulta que aquí estamos en la tierra del pues Guadalajara Jalisco quien va a hablar quien vaya a preguntar le rogamos que pregunte pues por el micrófono venerable maestro hace 26 años exactamente que yo digo que es un defecto psicológico creado de mi propia mente se me presentan usamos moquitero porque hay muchos moquitos en Santo Domingo y me cogen el cerebro y yo veo muchas arañas en el moquitero y pájaros aves de un pico largo que van que van sobre mí como a herirme no se oye hermano le rogamos arrime bien a sus labios el frío micrófono pues sí que desde hace 26 años exactamente desde el día 30 de mayo del año 1950 comenzó comenzó una crisis en mi mente cada vez que me acostaba el cerebro me quedaba como con una pesadilla pero yo podía ver en el mosquitero arañas peludas ¿verdad? y aves con pico largo que venían como a herirme hace dos noches exactamente ya eso se puso un poco mayor me sucedió la misma cosa aquí en el hotel y pude ver que salió un señor trataba de echarme una cosa por ese oído yo estaba luchando con él eso era el sueño pedí auxilio a un amigo que estaba en una cama próxima mía y vi a un señor que salió un mono negro ¿podría usted explicarme a qué se debe eso desde tanto tiempo? bueno hermano con el mayor gusto vamos a responder esta pregunta aunque es de carácter individual espero que las próximas preguntas se relacionen con las organizaciones y forma de la Gnosis en los países de Estados Unidos Puerto Rico y Santo Domingo pero como una excepción en este caso vamos a dar una respuesta esas arañas son agregados psíquicos que personifican al escepticismo al materialismo nos indican con claridad que en una pasada existencia fuiste muy escéptico muy incrédulo y en esta misma existencia no has sido no has sido no has sido tan creyente que se diga como secuencia o corolario existen esas horribles arañas en tu mente creadas por ti mismo en cuanto a los pajarracos esos de tan mal agüero son creaciones también de tu propia mente yo es del escepticismo del materialismo en la presente existencia que tienes debes desintegrar esas arañas y esos y esas aves del materialismo mental para el efecto tienes que trabajar muchísimo sobre ti mismo dedicarte a trabajar con la divina madre kundalín rogarle vaya desintegrando esas arañas y esas aves de tan mal agüero tú mismo has hecho esas creaciones ese es el resultado del escepticismo y del materialismo la fe surgirá en ti cuando destruyas esas horribles arañas y esos espantosos pajarracos pero que los sacerdotes no cometan el error es la 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 l